Es posible que se manifieste en muchas cosas en la casa, pero a mí me gustaría verla, a mí me gustaría verla, pero me gustaría verla con mis ojos, aunque de verdad, así como tú dices, que tú te atreverías también a desafiarlo, muchas veces desafiar el propio miedo sería el gran error para uno mismo, porque ya uno se mete un terror psicológico, y yo creo que el resultado de lo que han visto, de lo que han sentido en la casa es fruto ya de un terror psicológico que le lleva a visiones, a ruidos, a murmullos, a cosas extraordinarias que tal vez no son, pero como ya está la parte psicológica que afecta a la persona humana, que afecta a la visión, que afecta el oído, que afecta los sentimientos, la persona va con una predisposición, claro, esto puede ver y esto puede encontrar allá.